¡Gracias! Dejamos el tiempo a la esposa del hermano Simbe, la iglesia misionera del puerto viejo también, cuando nos lo samos hermanos. Y ella también nos canta un canto para el Señor. Hacemos que ponga el sabor a la vida con Cristo hermanito. Se prohíbe estar callado aquí hermano. Alégrese, gozase hermano. Que Cristo vive en su nombre. Hermano, que el Señor le bendiga. Es un gran privilegio estar una vez más en este lugar, justamente con todos ustedes. Para que todos juntos, a uno o a dos, demos honra y gloria al Señor de Dios. Estamos muy rebosejados, verdad, les contamos un día más en este lugar. Sabemos que esta es la reunión de nosotros, los cristianos, ¿verdad? Las vidas que venimos a expresar ese gozo, que nos vamos a irnos en nuestros corazones. Y entre el Señor es grande y misericordia, que ha estado una vez más en nuestro lugar. Dios bendiga la columna de ministro, ¿verdad? Y Dios puede decir a esta iglesia grandemente. Cantando un agradable para un libro del Señor. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría a todos! ¡Alegría! 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 La gloria es la otra, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. La gloria es la gloria, al cante de gloria y su palestad. ¡Gracias!